18 18 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 25 26 27 27 28 28 30 30 30 31 32 32 33 32 33 33 33 33 34 35 35 35 33 33 34 33 34 35 35 35 36 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 39 39 ¡Hostia! ¿Cómo me ha reventado? ¡Ay, va! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me ha reventado? Es la primera vez que me hacen eso, creo No sabía que cuando caían Hacían una onda expansiva Y te mataban Creo que es la primera vez que me pasa Vale, 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 vale Me habéis pillado Me habéis pillado ¿Dónde vas tú? Mierdecilla Vale, espera ¡Hostia! Me han enganchado ahí, eh ¡Qué cabrones! Me han dejado parado En serio, me han dejado No me lo esperaba para nada, eh Te lo juro ¡Va, tira! Os he pillado, eh ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Me manda un logro Ven aquí un chaval A tomar por culo Siguiente, mamón Tú ¿Has fallado? No No A tomar por culo Gordo Fuck yeah Células, sí, por favor Gracias Joder, tío No jodas, tío Está cerrado Está cerrado Ah, claro Tengo que abrirlo yo, coño Es verdad Tengo que ir a Al botones y abrir la zona Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Vale, tenemos vida Sí Algo por aquí que... Tenemos ahí un... Punto de control alcanzado Vale, ahora sí que tenemos el punto de control Vale, vale Pero aquí hay ¿Zona cerrada? ¿Será aquí donde está el mapa clásico? A ver, observa bien el taconete Eh, te has caído, tío Observemos bien Tiene que haber alguna palanca oculta en algún sitio A ver, a ver, a ver, esto ya lo hemos abierto, sí Tiene que haber algo Tiene que haber algo que no he visto No, ahí no llego Tiene que haber algo que no he visto, tío Porque se abren con palancas Me quedó patente cuando encontramos el segundo... El segundo mapa Se abre con palancas Hostia Oye, espérate Oye, más de punto ya tengo ¿Hola? ¿En serio? Ahora Joder, lo que me ha agotado, ¿no? Madre mía A ver, eh... Sí, aquí teníamos esto Es cierto Abre Abre el dos cruzas Vamos a por la runa Vamos a por la runa Sí Sí, yo te he encontrado Vale, entonces ¿Qué tenemos ya? Escondite No No me vale el escondite, tío ¿Qué dices? No me vale el escondite ¿Por qué? Ah, no Son coleccionables Vale, vale, vale O sea, los monequitos Vale, prueba runica Asalto fusil y asalto pesado Elimina todos los blancos Antes de que se acabe el tiempo Después de cada baja El movimiento Solo se permitió durante 3 segundos Ah, algo parecido a roto, ¿no? Alimentado con sangre Tras realizar una ejecución Tú Te mueves más rápido Durante un breve periodo Bueno No está mal No lo voy a usar Pero no está mal Alimentado con sangre Let's rock No lo voy a usar 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 Guau, qué mal, qué mal, qué mal Guau, qué mal, tío 11 y 15, esta me va a costar, eh Uy, espera que me ha matado, sumamos la muerte 94 Esto va a ser difícil, eh, va a ser muy difícil Sí Qué mal, tío Me matan, eh, me matan Me matan, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Uy, hostia puta, si en el punto Si tuviera la mira telescópica Pero creo que no la llegué a desbloquear, ¿verdad? No, no, no Oh, joder, tío, por los putos pelos Era difícil, eh Si tuviera desbloqueada la mira telescópica no hubiera sido tan difícil Pero claro, no poder apuntar con precisión a mí me ha costado bastante, tío Me ha costado bastante Una putadilla, eh Hay que desbloquearla, cuando se puede hay que desbloquearla Porque si me sacan otra prueba así no voy a poder hacerla tan fácil, entre comillas Vale, pues nada Alimentado con sangre Vale, tengo una de dos y me faltan los coleccionables, tío Eh, ¿qué tengo aquí? Ah, sí, bueno La runa esta Que no la voy a usar Así que ahí se queda Vale, ¿esto qué es? Monstruos... Ah Cibermancubus Es verdad, que eran rollos cibernéticos Los demonios del linaje mancubus llevan fascinando a los científicos del proyecto Lázaro desde hace mucho Ansiosos por comprender la biología de estas criaturas Un equipo de biogenetistas liderado por la doctora Pierce en persona, quien si no Fue enviado para investigar y manipular el comportamiento y los efectos de las criaturas Típico Hay que dejar en paz a estas criaturillas de Dios Vale Mata cuatro o más demonios Solo despliegue de arma cinco veces Pide cinco Mata cinco caballeros del infierno con un tiro preciso en la cabeza ¿Puedo matarlos de un tiro preciso en la cabeza? ¿Va en serio? Oh, oh, oh Bueno, saberlo Fijación rápida, recuperación rápida La verdad es que el lanzacohetes no lo uso mucho Lo guardo No tiene nada por aquí, ¿verdad? Esto ya estaba todo despejado Sí, va, esto tiene pinta de que se accede desde aquí Pero Sigo sin saber cómo abrir aquella zona ¿Qué es esto? Super duro Super duro Super duro Dale duro, dale duro Dale duro, me cago en Dios Pues no me dice yo a este juego en el Doom 3 Pasa que en el Doom 3 creo que era el Puncher 2 Creo que era el 2 Y aquí es el 3 Que vapo Bueno, me darán algún logro por viciarme, ¿no? Ahora es cuando añoras aquellos mandos de los años 90 Que lo ponías en modo turbo y empezaba a pegar puñetazo solo ¿Os acordáis de aquellos mandos tan guapos? Me estoy cansando, ¿eh? Creo que se está empezando a notar Antes me dan 250 y que me dan 100 Bueno, yo voy a seguir hasta 10.000, ¿eh? Cuando llegue a 10.000 lo dejo Puñetazo limpio ahí Pan, pan, con el puño americano, tío Se está cansando el marine, ¿eh? Marinette, te estás cansando, colega Ahí ya no soy yo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Matando pavos Qué caras que pone el tío ahí Cómo disfruta cuando los mata Esa sonrisa malévola Venga, va, llegué a los 10.000 ya, tío Si a los 10.000 no me han dado nada, me largo Super Turbo Turkey Puncher Qué guapo Ya lo he dicho en el 3 Me pegué unas viciadas a esto Madre mía Ya ves que eso es una mierda de juego No tiene otra cosa que apretar el botón Reventarte el pulgar y poco más, ¿eh? Pues me está empezando a doler el pulgar Que te caras Pues el hecho de reventar al bicho ahí Que por cierto, quienes no hayáis jugado al 3 Os recomiendo que juguéis el Doom 3, ¿eh? Es muy guapo No tiene nada que ver la mecánica de juego con este No tiene nada, nada, nada que ver El otro es más rollo... Iba a decir survival horror Pero no es survival horror Es de horror y ya está Muy bueno también La historia se narra de diferente manera La jugabilidad es completamente diferente Es todo completamente diferente Podéis jugar los dos perfectamente Y decir, hostia, estoy jugando un Doom Y no tiene nada que ver uno con otro No me dan nada Pues nada, pues lo dejamos Pues ya está, pues lo dejamos, tíos Super Puncher Es raro que no me hayan dado ningún logro, tío Es raro, es raro A lo mejor es que hay que hacer 20.000 o más No sé, pero bueno Ya sabéis, Super Puncher Aquí detrás De la runa Muy guapo, muy guapo, ¿eh? Y deberían de haberme dado un logro, tío Por el secreto Nada, no Qué guapo, Super Puncher Pero por lo que veo No hay ninguna palanca, tío Necesito una palanca Una palanquita Para abrir la puta La puta puerta The Secret Home Esta maestra está cerrada Esto ya está Ya no hay vuelta atrás, tío ¿Cómo abro yo esto, tío? Porque Esto es zona Esto es secreto, tío Esto es un secreto Seguro Claro, a lo mejor es ahí arriba, tío Pero claro, ¿cómo coño subo yo ahí arriba? Esa cuestión Esa es la cuestión ¿Cómo subo ahí arriba? Porque no veo nada, tío Aquí no hay nada Porque estas no son palancas Esos son soportes hidráulicos ¿Qué? ¿Ese sonido? ¿Ese sonido? ¿Ese sonido? ¿Ese sonido de qué coño es? Se supone que tengo una habilidad Que cuando estoy cerca de una zona secreta Hace soniditos Pero claro, no sé qué sonido es No lo distingo Mira, por ahí tengo que ir por huevos, tío Hay un montón de cosas Sí, bueno, además No hay otro camino No hay otro camino Pero tiene que ser por ahí arriba, tío Ahí arriba tiene que haber algo Seguro, no Es que por aquí arriba Tiene que haber algo Sí o sí Además Tiene pinta de que se puede subir Por ahí todo, tío Y si me cambio la rune Me pongo la de Volar A ver, un segundo La de volar Movilidad No Ni de coña Qué va Qué va, qué va Qué va, tío No El equipo, ¿no? Sí, equipo Qué va, tío Ni de puta coña Vamos a pasar de zona Ahí llegan, ¿eh? ¿De un salto? Sí, fue sobrado Fue sobrado, fue sobrado Oigo sonidos, tío No sé ¿De dónde vienen? ¿Debo ir a bajar? Ah, me dice La flechita está abajo, tío Joder, voy con miedo, ¿eh? Ah, coño Vale, vale, vale ¿Qué es aquello? Zora secreta Máximo pago Crash Sí, señor Sí, señor Para mí Solo me queda una rama Hay que subir Así que armadura No me queda otra No puedo subir aquí Ni puedo subir aquí Bueno, armadura Ahí estamos Bien blindados, coño Y no hay ninguna palanca Por aquí, tío Y a lo mejor está ahí la blanca Pero no Joder Hostia, que cabrón Hostia, como me la he comido con patatas, ¿eh? Hijo de puta Cabrón de mierda ¿Llegaré a este vídeo de un salto? ¿Llegaré? ¿Qué pensáis? Pues sí He llegado A ver Estoy mirando mucho Por si me dejo algo, ¿eh? Lo digo porque esto aquí no está Puesto al azar, ¿eh? Aquí todo tiene su porqué ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! El tío de fogos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El tío de fogos! ¡Sí, señor! Vale Tengo algo ahí a la derecha No sé qué es, tío Aquí a la derecha ¿Qué? ¡La palanca! ¡La palanca! ¡La palanca! ¡La palanca! ¡La palanca! ¿Alguno más? ¡Cucú! ¡La palanca, nenes! ¡Mirad la palanca! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Desde arriba no se puede saltar ni de coña, ¿no? Tiene que ser desde aquí No queda otra No queda otra Tiene que ser desde aquí, tío ¿Algún conducto por aquí por donde meterme? No, tío No, 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 desde aquí No quería haber visto otra cabecita por ahí volante Hostia, desde ahí es saltar aquí imposible Lo dudo Lo dudo mucho Vamos a probarlo La muerte está garantizada La mía Pero... Es eso Llegaré ¿Y si me tiro ahí abajo? No Deberíamos de... Saltar ahí, eso es Eso es Vale ¿Cómo coño? Llego yo ahí Esa cuestión Vale ¿Eh? ¿Eh? Ah Ya estaba yo como... ¿Cómo? ¿Qué alto está esto? Yo no llego ahí ni jarto de coca, tío Ahí hay otra cosa Yo no llego ahí ni jarto de coca, ¿eh? Nos vamos a pegar una hostia Pero vamos a volar, ¿eh? Movilidad en vuelo Vamos a volar ¿Qué va? Pero si ahí no llego, tío Por abajo ¿Qué vas? Ahí no llego ni de coca, tío Buena secreta Vale He pillado algo ¡Oh, oh, oh! ¡A tope, a tope! No llego ya ¡Hostia! La que me he comido, cabrón Ven ahí, hijo de puta Ven ahí, hijo de puta Hola ¡Cucú! ¿No cucú? Vale No cucú Venga, va ¿Cómo cojones llego yo allí? Me cago en tu padre, marine Me cago en tu padre Y en tu madre también Vale Si ahí hemos llegado Allí deberíamos de poder llegar, ¿no? ¿O qué? Hostia, es que me da un miedo, tío ¿Y si es por abajo? ¿Y yo estoy aquí haciendo el mono? Vamos a morir, lo sabéis, ¿verdad? Va, tírate con un par ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué grande, my friend! ¡Fuck yeah! Vale, ahora como llego ahí No, que me caigo No Vale Eh, ¿por qué te se ha quedado enganchado ahí? ¡Pero tonto! No me des esos sustos, cabrón Y volada Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso No quiero morir No quiero morir No quiero morir A ver ¡No, no, no, no! ¡Hemos llegado! Vale, vamos a cambiar de arma ¿Cómo se ha cambiado de arma? Estoy tan nervioso que ya no me acuerdo de cómo se ha cambiado de arma Vale Eh Ok ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno, baby! Mapa clásico Laboratorio y fuegos ¿Ya está? ¿Solo eso? ¿No hay nada? ¿No me dais nada? Qué gañanes, ¿no? Bueno, por lo menos ya lo tenemos Ya sabéis dónde está La palanquita está ahí enfrente, tíos Aún así me faltan, creo que son tres aún Me he dejado tres Vale, tengo que... ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que tirarme ahí abajo, ¿no? Abajo hay un dron, por cierto Hablando de tirarme Espero no morir Vale, el dron está ahí abajo La armadura ahí atrás La armadura... Bueno, la armadura vamos bien Aunque sería por la zona secreta más que otra cosa Espera Lo ideal sería ponernos la pistola Pues si vuelven a salir Cabecitas de estas Vale, estamos aquí, ¿no? Sí Hay que meterse por ahí Que por lo visto tiene... Sí Abre y cierra Vale, tenemos esto por aquí Aquí no puedo acceder Porque se accede desde allí Vale, ok Vale, vale Vale, hay que subir un peso más Ok Engánchate, cojones Eh, 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 loco ¿Dónde vas? Vale Ah, tengo que saltar allí Pero allí no he visto nada, eh A no ser que sea... No sé Llegaré con un salto normal Sí, llevo con un salto normal Aquí no hay nada Aquí no hay nada Esto está en el lado puesto Vale, pues entonces Ajá Vale ¿Me tiro? ¿O me espero? Me he hecho bien en esperarme Ay, 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 ay Vale, ok Pues vamos a cambiar de armamento Let's rock Vale, abrime la puta puerta Por cierto, ¿dónde está el otro cabezón? ¿Ahí arriba? Vale Vamos 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 Eh, ¿cómo llego a ti, cabrón? O sea, desde arriba, ¿no? Me tengo que dejar caer por una especie de tubo Sí Vale Vale Voy a ir por donde he bajado No queda otra por aquí Ah, me puedo enganchar aquí Vale, vale, vale Eso es Ah ¿A dónde? Ah Vale No lo había visto Ya estoy aquí Vale, tengo dos Por la izquierda voy No tengo ni puta llego Ah, no puedo acceder por ahí Es por aquí Por huevos Vale, pues nada Pues por huevos ¿Esto qué es? Ventilador ¡Uy, guau! ¡Hala, Dios! Lo apago No cae Qué falso Voy a seguir Oh, mira Munición Gracias ¿Qué ha pasado? Oh, vida En pasaje la tengo a tope, ¿no? Sí, la tengo a tope Bueno, tengo munición aquí Claro Lo apagas para bajar Comprendo 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 Ajá, te tengo, chaval Vale, tengo esto Tengo esto Era pillarme esta ¿Verdad? Sí Sí, quiero pillarme Porque, por ejemplo Para Lo he dicho En la otra runa Me había hecho mucha falta Esto es como una mira telescópica ¿No? Sí Se cambiaba hacia arriba Relax Relax Relax, my friend Relax Relax Ok Vale Bien Y vale Bueno ¿Hay algo por aquí arriba? Parece que sí, ¿no? Vamos a activarlo otra vez A ver qué hay ¡Wow! 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 ¡Qué dios, tío! ¡Es vivo! Tiene aquí ¡Anda! Por eso no has bajado, ¿eh? Te has quedado aquí encalado Vale, vale Ya lo sabemos Ambos conductos llevan al mismo lugar Danger Armadura ¿A 95 es mi máximo? Pues parece que sí La más y caballeros 95 es mi máximo ¡Wow! ¡Wow! ¡El mariné! ¿Cómo le va la marcha? 95 es mi máximo ¡Cucu! Hola, hola Uy, no sale ¿Qué pasa? Ahora Vale, accede al ascensor Vale ¿Qué pone? Infiltrate la división de armamento Vale, he conseguido Infiltrate la La sección de armamento Vale, pillamos célula ¿Qué tengo aquí? Vida a mi izquierda ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hecho! ¿Dónde estás? Ven aquí, chaval Es mío ¿Qué tengo? Una ¡Qué cutre soy! Necesito mínimo Tres más Tengo esto Vale Vale Vida a mi derecha Tengo documento A mi izquierda No sé lo que tengo Otra vez a mi izquierda Tengo otro documento Y arriba a la derecha Tengo un muñequito ¿Te das, cabrón? ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Ha hecho pupa, eh! ¡Me han hecho pupa! ¡Mucha pupa! ¡Hostia, hace un huevo de pupa esa mierda! ¡BFG! ¡Big fucking crime! ¿Dónde está? ¡Prototae en laboratorio 2! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sé lo que es! ¡Ya sé lo que es! ¡Ay, sí! ¡Ya sé lo que es! ¡Ya sé lo que es! ¡Juguetito nuevo! ¡Juguetito nuevo! No, no, vamos a darle aún Vamos a explorar primero Una copeta de... Es de zombies y copatas Están suavemente deprimidos ¿What? Me parece muy fuerte Haber gastado dos granadas No haber hecho nada Pero bueno Eh, mira, tengo esto ¡Armas! ¡La BFG! ¡Sí, señor! ¡El diseño teórico de la FG 9000! ¡Oh, la BFG!